No, 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 mirá, mirá, mirá Uh, no me digás Está tremenda No, 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 hay que hacer un tema Ya El tatis, la base, el J-Tutis, ya Hace un año que pasó, yo me conecté Una solicitud apareció, yo la acepté Mi vida cambió, con una bella dama que me enamoró Porque cada palabra tiene su boca, era tierna Una inocente, piba que me lleva caminando por mi mente Hace que se me mueva el piso Y fue así, mi corazón loquito, me enamoré de ti Me convertiste en soñador, me hiciste muy feliz Un pibe luchador, porque la distancia para este amor obstáculo no es Solo te pido, Dios, que a ella me lleve, no me dejes caer Amor de echar, ilusiones y sueños que se cumplirán Amor de echar, fantasías y sueños que serán realidad Amor de echar, en un futuro contigo me gusta soñar Amor de echar, ilusiones y sueños que se cumplirán Amor de echar, fantasías y sueños que serán realidad Amor de echar, en un futuro contigo me gusta soñar El tatí No, 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 ¿sabes lo que me dijo? ¿Querés que te cuente? No lo puedo creer Un día me dijiste, Gaby llegó el día Y me sorprendiste, ay mamá mía Me enviaste lo que yo quería, lo que quería escuchar Me agarró la alegría y empecé a saltar ¡Gracias Dios! Después de tanto esperar, esta historia de dos Va a prosperar, solo una sonrisa al micro Estaba muy nerviosa y la verdad yo te digo Te digo una cosa, me pasaba lo mismo Se mezclaron sentimientos, aquel mágico momento En que todo comenzó, mi vida cambió Amor de echar, estoy enamorado Amor de echar, un sueño realizado Amor de echar, estoy enamorado Amor de echar, esta historia recién ha comenzado Y esto era lo que pasaba antes de encontrarnos En aquel momento, ella se maquillaba Y yo no le miento, al espejo me miraba Y tenía mucho miedo de lo que pensara De lo que pensara de mí Por mi cabeza pasaba como llegar a ti Te gustaré, podré hacerte feliz Pero tuve fe y pasó así Cuando me acerqué, se cruzaron las miradas Pude ver que lo mismo te pasaba Y pude ver que estabas enrojada Con una sonrisa que mi sonrisa alargaba Estabas muy linda y tus ojos brillaban Miles de historias y felicidad que comenzaban El tiempo pasaba, rápido estar contigo me encantaba Y hoy vuelvo a soñar con aquella felicidad En el día, que nos volvamos a encontrar La distancia, jamás nos podrás separar Hoy en día, me vuelvo a conectar Y suelo extrañar tus labios rozando los míos sobre la brisa del mar